La verdadera movilidad informativa que no es de boca Que like hay mi gente del Youtube Clan Sean bienvenidos a este segmento El cual denominamos La fuente que no es de boca Hay una frase que dice Buena suerte en el dinero Mala suerte en el amor Así mismo está Mami King Quien se le vio con su mas reciente Pareja Si hay que decir así Si y ahora esta persona está involucrado En un hecho delictivo Adelante producción Policía Nacional apresa a 8 personas Intentaban penetrar a una mina de arena en Santiago La Policía Nacional informó que agentes del Departamento de Delitos Contra la Propiedad Con asiento en el destacamento Marí López Apresaron mediante un operativo a un total de 8 personas Que intentaban penetrar una mina de arena Ubicada en el sector La Rollo Hondo en esa localidad Los detenidos fueron identificados por la institución del orden Como Ángel Rafael Peralta Guzmán Alias Alicate Jonathan Aníbal Espinal Bonilla Alias Chapo Roberto Miguel Pichardo Estrella Starlin Grullón Martínez Víctor Jeremy Núñez Jorge Ramfis Connir Hernández Fardin Rafael Alonso Flete Y Aníbal Francisco Andarcia Camacho Este último de nacionalidad venezolana El cuerpo del orden indicó que a los apresados le ocuparon dos pistolas Una calibre 45 con marca y serie no legible Con su cargador y 5 cásulas para la misma Mientras que la otra contenía otras cásulas y marca no legible Además le incautaron una mini UCI marca Cobray calibre 9 milímetros Con su cargador y 7 cásulas para la misma Todas sin ningún tipo de documentos También le ocuparon 12 teléfonos celulares La uniformada indicó que a los detenidos y los artículos ocupados Lo pondrán a disposición de la justicia Para los fines correspondientes de ley en las próximas horas Bueno ya ustedes vieron ahí Este joven se había visto con Mami King en varias ocasiones Entrevijitas fueron a Jessica a darle Aquí hay un beso negro Un comentario que dice Mejor dicho un grupo urbano Realmente de ahí cuatro Un grupo urbano déjense de eso Un comentario que dice De ahí cuatro son artistas urbanos Y unos productores como tú dices De una vez quieren vincularlo con los urbanos Creo que si son Hay que vincularlo porque ¿Qué es Alicate? Alicate canta Alicate es artista urbano Y están diciendo que hay unos cuantos Que quizás tú no lo conoces Pero hacen música urbana Incluso hasta un productor mencionaron ahí O sea Cuando dicen que Artista urbano De una vez te llega a la mente a ti Un artista Que pertenece al tratón Claro Son aspirantes Son aspirantes El más viejo que uno conoce es Alicate Alicate se le podría atribuir esto Y siempre Se ha pegado tema Y siempre se ha sabido que él pertenece a esa vaina ¿Cómo así que se ha sabido? Que pertenece a trinitarios De la tribu ¿Y por qué de la tribu? El rey de la tribu Eso puede ser una agrupación Ah bueno Tú lo sabes Lo que pasa es que tú siempre estás Yo no sé nada Tú siempre estás Hablas claro ahí ¿Cómo que hablas claro? Yo ni vivo en Santiago Eso siempre se ha dicho Y no en Santiago como tres veces Eso es un misterio ¿Qué es lo que se dice? Que es eso mismo Que él Pero habla Habla Pero tú lo sabes Porque tú como lo dijiste Yo Mira Yo en la tango Pero tú lo sabes o no lo sabes Él lo sabe Él lo sabe Ahora me estoy enterando yo de eso Así que le involucra uno ¿Qué es lo que hace Pinza? Digo Alicate Digo Alicate Alicate Esto es un fresco Yo no sé de eso No voy a chivatea No sé de eso ¿Usted sabe nada? Pero lo que llama la atención Señores Ciertamente este muchacho Este joven Cuñado de Yailin Cuñado de Yailin Mira eso le afecta Yo no sé que es raro Lo pusieron así Que le afecten Sí Claro ¿Qué culpa tiene? No ella no tiene culpa Pero tú sabes que Ahorita viene el gordo Y la flaca Y jala eso por los moños Oye Dice que hermano de Yailin Así mismo tú lo dijiste Cuñado de Yailin Óyeme A Yailin no le afecta Ni lo que hace Mami King Mami Exactamente Que son sangre de sus La suerte que la gente sabe Que ya ellos están distanciados Porque esa Esa hermandad que ya tenían Para arriba y para abajo Tarde o temprano Le iba a hacer daño Acuérdate que Mami King Un ejemplo Se metió a esto Desde la pareja Por sonido Para promocionar Sí Porque se metió Con un chino Primero Y que surgió Que era mentira Entonces Ya la verdad Tenía pareja Mami King No yo creo que Eso es negocio Primero hay que investigar Primero hay que investigar Si eso es cierto Si esa relación Antes de nos emitir Una opinión Porque tuve que una entrevista Hay que dudarlo Porque Sí Y Jessica alterando la vaina Porque hay muchos Ellos mismos tiran a Jessica Para adelante Atención Jessica Depura tu gente Que tú llevas tu programa Anda Porque van donde foque Y tú llegas Jessica No Fue Jessica Que me dijo que diga eso A veces se van Con el amar Que se dejan manipuladas Increíble Dios mío Bueno Y la gente La gente tiene que Esto es lamentable Lo que está sucediendo De pura su entorno Porque mira como Producción leía un comentario De haberlo asociado Con lo urbano Por eso que nadie Quiere saber de lo urbano Yo te estaba diciendo Que es raro Que nos pusieron Un cuñado de Yailín A saltar minas Minas mineral Esa información Yo te lo aseguro No le ha llegado Al gol y la flaca Y ustedes nos han preguntado Que ellos iban a hacer En una mina de arena De arena Que iban a atracar Déjame Aquí hay un comentario También Yo te oye Producción está A base a los comentarios Sí Pero tú debiste de hacer eso Antes del video Sigue, sigue, sigue Dale, dale Que estoy en vivo Se dice Que no era robar Que iban Hay problemas Entre los dueños De la mina Y la junta De vecinos De esa zona Supuestamente Un comentario O sea Que ellos no iban a robar La arena Sino con Ellos eran justicieros Ellos iban a Hacer la justicia Con toda esa pistola Sí, porque Con pistola Con esa pistola ciudad Que están ahí Y con los cuchillos Y con los cuchillos Ya le borrado Sí Bueno Pero Ellos iban a hacer justicia Tenían problemas Con el dueño De la mina Supuestamente Ese comentario Que está ahí Que no se sabe Qué tan cierto sea No, pero hay que Hay que investigar Todo es posible Y hay que darle El beneficio De la duda A estos jóvenes Va como usted El quintal de arena Es que el diablo Va a robar arena No, no, no Yo no puedo creer Que alicate No, alicate Es un buen artista Yo no puedo Y personas que lo conocen Vuelta a la cámara ¿Por qué no se ríe? Cuando digo que alicate Es un buen artista No, no, no Es bueno, es bueno Yo me estoy riendo Yo me estoy riendo Porque tú estás diciendo Y que arena Tú sabes como que Está raro Eso no tiene sentido ¿Qué van a hacer Esos tígros Robando arena? Una arena Quizás ellos tienen Un solar ¿Un solar? No, no, no La policía también ¿Usted sabe qué? Un ferretero Y le dice Mira Tú me ves Mira Tráeme la Para que funde cemento Tráeme Tráeme Cuidado Si no van a llevar Para ti Eso Está indaldeado Para el canalla Ay, coño Espérate Una playa En Santiago Van a hacer una playa En Santiago Ey, tú fresco Yo me voy No van a hacer Una playa En Santiago No van a acabar Ya yo veo ¿Y por dónde van a entrar Esa arena Para allá Por Juanamento En el monumento ¿En dónde van a entrar? No, en el monumento Una playa Tú sabes que la policía A veces baila Mira, oye lo que dicen A ellos Le agarraron de qué alma Que se yo ¿Qué? Ok Y ocho celulares Pero esos celulares Son de ellos De ellos mismos Ah, pues De ellos mismos Ah, pues no pueden tener celulares Sí, entonces la policía Poner el celular Como que ellos Andaban atracando celulares Sí Hay que, tú sabes Por eso no me gusta Condenar a nadie No, no, no Porque eso es una pertenencia Pues sabes que ellos Lo requisan Y le encontraron Así como los teléfonos Encontraron los cuchillos Y las armas Que ninguno Tenían papel Y tenían seis cédulas Oye, seis cédulas Ocho cédulas tenían Anda pa'l carajo Tenían ocho cédulas Un corta uñas Parece que les revisaron Los bolsillos Y todo lo que salieron ahí Lo pusieron arriba de la mesa Pero coño Qué pena para Mamikín Mamikín Coño Mamikín Tú tienes que pedir Pídele currículum A los novios Ahorita ella sale a decir No, ese no era novio mío Era un sonido Y se desvincula Lamentablemente Ha bajado Ha bajado pila Bueno Déjenme aquí abajo En la caja de comentarios Su opinión acerca de todo esto Vamos allá Vamos allá